Yo le canto a la luna, yo le canto a las flores Le canto a las estrellas, le canto a los amores Yo le canto a los sueños, cuando digo tu nombre Esta canción no será bonita, esta canción no estará bien hecha Esta canción no estará en la radio, esta canción no me hará una estrella Esta canción no tendrá armonía, ni melodía, ni buena letra Ni un estribillo de esos que rompen, pero la canto porque me llena ¿Por qué no parte los corazones? ¿Por qué no pide a nadie que vuelva? Y se comenzó con mucha guasa, que está compuesta pa' lo que sueña Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando estoy sereno, cuando estoy borracho Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando yo me acuesto, cuando me levanto Esta canción no llora por nadie, esta canción no tiene poema A lo mejor no andará en tu coche, pero la canto porque me llena Esta canción no dice te quiero, y nadie va a cortarse las venas Esta canción habla muy poquito, y dice más de lo que aparenta De esta canción no estarán versiones, esta canción no estará en barata Esta canción no será tu agosto, cuando lo siento señor pirata Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando estoy sereno, cuando estoy borracho Y yo la canto, la canto, la sigo cantando Cuando estoy sereno, cuando estoy borracho Yo no sé si a ti te gusta, pero a mí me encanta Antonio y el chino, perecen a barullo Ay mira, a mí me gusta, yo no sé que es lo tuyo Y yo la canto, la canto, la canto Cuando me levanto, cuando me levanto Yo la canto, porque a mí me gusta Y yo la canto, la canto Me gusta, me gusta, me gusta Gracias por ver el video.